En una reunión sostenida por el alcalde Samir Casadiego y los rectores del municipio de Ocaña en compañía del secretario de Educación Municipal, se trataron diversos temas de suma importancia en la parte educativa, como el transporte escolar, entre otros. Abordamos los temas, digamos que incansables que han tenido la educación en Ocaña y los rectores, como es el tema del problema de la energía eléctrica en cada una de las instituciones educativas, abordamos los temas de transporte escolar, de legalización de predios, de infraestructura, de cobertura y ofreciéndoles por parte de este nuevo gobierno municipal, digamos que de puertas abiertas y en un contacto directo con los directivos docentes para sacar adelante los temas de educación. Referente al tema de la problemática que se presenta año a año con el transporte escolar, aseguran que se busca dar una pronta solución para garantizar el servicio a los estudiantes en corto plazo. Es triste, pues tienes que manifestarlo y uno cuando entra en una nueva administración trabaja con el presupuesto que le deja la administración saliente. Desafortunadamente en este rubro no alcanzamos a cubrir el 50% del transporte escolar. Ya estamos haciendo algunos adelantos con la gobernación del departamento para que se generen los apoyos y en el segundo semestre no tengamos ese traumatismo en el tema del transporte escolar. También entienden los señores rectores y ojalá lo entienda así la comunidad en general que la contratación de transporte escolar nos demora más o menos 45 días y esa es la problemática que se genera en que el transporte escolar para nuestros muchachos llega casi que en el primer trimestre del año. Hemos ofrecido tanto a los rectores y también para la comunidad y tengan tranquilidad para el año entrante que trabajaremos sobre vigencias futuras para que el transporte escolar de nuestros niños arranquen desde el mes de enero a partir del 2021. Si bien recordamos el año pasado se presentaron cuatro procesos contractuales en el transporte escolar lo que llevó a que de 190 días se prestara el servicio durante 127 únicamente. Lo que buscamos este año es que el inconveniente se presente solo en el principio del año de la menor forma posible pero que el segundo semestre no tenga ningún tipo de complicaciones para que los estudiantes se puedan favorecer tanto en el casco urbano como en la zona rural del municipio de Ocaña. Otro de los temas a tratar fue el servicio de energía eléctrica en las instituciones educativas. Esa es la inquietud que ellos manifiestan siempre y no se ha hecho digamos que un acuerdo de pago responsable y serio para que esta problemática no siga digamos que afectando a las instituciones educativas. Estamos ya en acercamientos inicialmente para que Centrales nos restablezca el servicio ya que las instituciones educativas están en proceso de matrícula y esto obviamente obstaculiza el normal desarrollo de estos procesos y ya sentarnos de una manera más aterrizada pero sobre todo responsable para encontrarle solución definitiva al tema de esa deuda que viene heredando el municipio desde hace mucho tiempo. Por tal motivo se buscan soluciones para estas problemáticas que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para las comunidades educativas. Gracias. 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 Gracias.